El gobierno quiso tender una cortina de humo y fabricó apresuradamente un complot de la oposición diciendo que el asesinato de Pérez Sujovich era parte de él. El 12 de julio, el ministro del Interior, José Toá, declaró La Armada nos ha hecho llegar documentos relacionados con el barco Puelche y fotografías aéreas del mismo cuando sus tripulantes procedían a lanzar bolsas al mar. Pero mentía, he aquí la verdad. El día 10 de junio de 1971, fui designado en una misión de rutina por la comandancia de aviación naval en el C-47-123 para participar en el Doral Norte de Chile en la búsqueda de un buque que se suponía debía recalar aquel día en el norte. Las fotografías que les voy a mostrar fueron tomadas directamente de la cabina del avión a mi mando y pertenecen al barco mercante Puelche y que fueron desarrolladas en la comandancia de aviación naval. Las fotografías fueron falsificadas por la propia oficina de informaciones de la presidencia. Los bultos habían sido pintados en ellas como después comprobaron los tribunales. El restante asesino de Pérez Sucovich, Heriberto Salazar, sabiéndose condenado a muerte por sus camaradas, quiso vengarse de paredes que los había traicionado y perpetró un solitario asalto a investigaciones en su busca. En la batalla mató a tres detectives. Luego hizo estallar una carga de dinamita que llevaba consigo y que lo despedazó en la puerta del cuartel. La batalla mató a tres detectives. La batalla mató a tres detectives.